Oye gaviota, tú que vuelas tan alto ¿Me quieres hacer un favor? ¿Me quieres decir a Jesús que vuelvo allá? Que es tiempo de reinar El viento que soplas y viajas muy lejos Lleva contigo mi voz ¿Me quieres decir al Señor que vuelva allá? Que es tiempo de reinar Este mundo miserable ya no aguanta Muchas gentes se han muerto aquí en mi tierra Muchos hombres han negado tu existencia Y maltratan a tus hijos mi Señor Ven Jesús, ven Jesús No tardes más, mi espíritu quiere volar Más allá del espacio y toda la eternidad ¡Qué lindo! Oye gaviota, tú que sabes volar ¿Me quieres hacer un favor? ¿Me quieres decir a Jesús que vuelvo allá? Que es tiempo de reinar El viento que soplas y viajas muy lejos El viento que soplas y viajas muy lejos Lleva contigo mi voz Lleva contigo mi voz ¿Me quieres decir al Señor que vuelva allá? Que es tiempo de reinar Este mundo miserable ya no aguanta Muchas gentes se han muerto aquí en mi tierra Muchos hombres han negado tu existencia Y maltratan a tus hijos mi Señor Ven Jesús, no tardes más Mi espíritu quiere volar Mi espíritu quiere volar Más allá del espacio y toda la eternidad Otra vez Ven Jesús, no tardes más Mi espíritu quiere volar Más allá del espacio y toda la eternidad Aleluya Eso esperamos Aleluya